Los Kirchner tienen minas. No. Los Macri sí. Y se sacaron los impuestos. Los Kirchner tienen constructoras. No. Los Macri sí. Y se otorgaron el 90% de las licitaciones. Los Kirchner tienen concesionaria de autos importados. No. Los Macri sí. Y los autos importados no pagan impuestos. Los Kirchner tienen peajes. No. Los Macri sí. Y aumentaron un 120%. Los Kirchner tienen campo. No. Los Macri sí. Y no pagan impuestos. Los Kirchner manejan parte de la industria de alimentos. No. Los Macri sí. Y aumentó la comida. Los Kirchner tienen ganado. No. Los Macri sí. Y aumentó la carne un 100%. Los Kirchner tienen empresas aéreas. No. Los Macri sí. Y se otorgaron rutas que no les correspondía. Los Kirchner tienen acciones empresa GNC y petróleo. No. Los Macri sí. Y aumentaron los combustibles y el gas. Y así con los servicios de encomienda y correo. Y así con los rapipagos. Etcétera. Pero claro. Que los corruptos son los K.